¿Qué tal mi gente? Bueno, me han dado noticias para Silvia Bronchalo. El hecho de que Daniel Sancho haya confesado el crimen, bueno, nosotros que conocemos a la familia de antes, no que le hemos tenido mucho cariño, que le tenemos mucho cariño, algunos más, algunos menos. Otros incluso estén enfadados con Rodolfo Sancho por algunas declaraciones. Otros lo entenderán, como yo, entiendo que está pasando por un mal momento y creo que está haciendo las cosas como puede, como puede. Pues Silvia Bronchalo, nuevo varapalo, creo que me parece totalmente injusto que no la dejen ser, bueno, pues digamos, su representante legal. Se lo han rechazado. No sé a qué se refiere con su representante legal, a qué se está queriendo referir. Vamos a ver de qué se trata, pero me imagino que por el hecho, lo venimos hablando desde hace varios días, ¿no? Bueno, el hecho de no ser de Tailandia quizás puede que no le hagan dejar ser su representante legal. No sé hasta qué punto representante legal. Bueno, vamos a ver exactamente de qué se trata y lo vamos a comentar, ¿vale? Por lo visto, la madre de Daniel Sancho reaparecía en la corte provincial de Samui con un objetivo, obtener un poder notarial. Es decir, me imagino que ella poder tener más poderes que el propio padre, ¿no? Una vez que ella pediría esa representación legal sobre su hijo, me imagino que sería para ponerse por encima del propio Rodolfo Sancho y en caso de que haya que decidir cualquier cosa, que sea ella en tal caso, me imagino, la que pudiera. Bueno, Silvia Bronchalo ha retomado las visitas a su hijo Daniel Sancho a la cárcel desde que Rodolfo Sancho estaba en la isla. Por allí no se había dejado pasar la madre del acusado. Ahora que el actor se ha ido del país, Silvia vuelve a estar junto a su hijo y tardear en exclusiva ha podido saber el motivo de la ausencia de Silvia en la cárcel. El programa localizaba a la madre del asesino confeso que solo había visitado a su hijo una vez desde que Rodolfo se fuera del país y es que da la sensación de que estaba haciendo esas gestiones, ¿no? Los motivos son claros y es que ha estado en la Corte Provincial de Samui en el juzgado que estudia el caso de su hijo. Ha pasado allí toda la mañana y su objetivo había sido presentar un único documento. Era un poder notarial. El reportero añadía que Silvia Bronchalo pretendía con este trámite hacerse con los poderes de representación sobre su hijo para así poder hacer gestiones como tomar decisiones o acceder a documentación. Es decir, entiendo por esto que un poco hacer de abogada, es decir, no de hacer de abogada porque no es abogada, pero sí poder conseguir lo mismo que los abogados, documentación y todo tipo de información acerca de su hijo. Es decir, que le dieran una especie de beneplácito a la hora de pedir información a la policía, como si fuera una abogada, ¿no? Es lo que estoy entendiendo aquí que podría pedir, ¿vale? Es lo que estoy entendiendo. Bueno, parece que es una cuestión de proceso normal, pero lo más curioso es que el actor, el tiempo que estuvo en Tailandia, hizo esta misma gestión. Él presentó un poder notarial para hacerse con los poderes de su hijo. Lo llamativo de esta historia es que estamos ante dos padres que están luchando, permitidme este análisis, luchando por el mismo objetivo que es beneficiar a su hijo, pero dos padres que aparentemente no se comunican y hacen las mismas gestiones. Evidentemente, si ellos dos no se llevan bien, pero quieren los dos a su hijo, los dos coinciden en hacer las mismas gestiones, que es poder ayudar a su hijo lo máximo posible. Entonces, pues los dos están intentando conseguir recabar la mayor información posible para poder en un futuro ayudar a su hijo, ya sea con esa información para proporcionársela a los abogados que tienen, que eso sí creo que es lo único que llevan junto. Creo que Silvia Bronchalo no tiene abogado, lo llevan junto con Rodolfo Sancho, pese a que tienen poca comunicación, parece ser que Silvia no tiene, o sea, tampoco puede tener varios abogados. Realmente, una persona solamente tiene derecho a tener un abogado. Otra cosa es que tenga un bufé detrás ayudándote y asesorándote, pero legalmente te asignan un abogado, ¿no? Con lo cual entiendo que sí es que es verdad que esto lo estarán llevando como pueden. Lo que pasa es que, claro, se está hablando de guerra entre los Sancho. Una cosa es que se lleve mal y otra cosa es que estén en guerra. No lo creo, lo dudo, ¿vale? En el jefe, el jefe del juzgado que va a llevar el caso de Daniel, ha rechazado este poder notarial, no lo ha admitido, le ha exigido más documento porque no lo ha dado por válido, como sí hizo con el poder notarial de Sancho. Daniel Sancho firmó de su puño y letra el poder notarial de Rodolfo Sancho, no lo ha hecho con el de su madre, por lo que nos han contado fuente cercana a la corte provincial, terminaba matizando el reportero. Me parece totalmente injusto. No sé si a lo mejor le habrán dicho, Silvia, a tu marido ya le hemos dado ese poder notarial y no se lo podemos dar a dos. Sí que hubiera estado interesante que en Tardea R hubieran dicho es que ya se lo hemos dado a uno, el primero que ha llegado a pedirlo y a ella no se lo podemos dar. Pero me gustaría saber el motivo. No sé si en Tailandia está instaurado el machismo, no tengo ni idea y se lo dan antes al hombre que a la mujer y no sé cómo está el tema. Ahí tendríamos que preguntarle a algún experto que viva en Tailandia como el periodista, a ver si le puedo preguntar, porque sinceramente no entiendo por qué se lo han dado a él y a ella no. A lo mejor es por lo que os digo. La teoría sería que no se lo han dado a ella porque a él se lo han dado primero y no se lo pueden dar a varias personas. Pero oye, yo entiendo que si se lo dan al padre también se lo pueden dar a la madre, ¿no? No sé, incluso de manera excepcional, ¿no? Sabiendo que están separados y tal. Pero bueno, en fin, ya sabéis cómo funciona esto. Así que bueno, mi gente, me gustaría que dejaseis vuestro comentario que os ha parecido esta última hora en la cual Silvia Bronchalo no va a poder acceder ni a documentación ni a información. Es decir, puede ir a la cárcel, preguntar por su situación, puede ir a la policía, preguntar por su situación. Pero digamos que ahora mismo lo único que pueda hacer, que es lo que está haciendo, lo único que pueda hacer Silvia Bronchalo en Tailandia es ir a la cárcel, visitar a su hijo 15 minutos y salirse. Y bueno, darle dinero, llevarle alguna comida o lo que sea, o ropa, ya sabéis. Cosas que, digamos, le tienen permitido en la cárcel de CosaMuy. Pero el resto de cosas está como cualquier otro. Es decir, no se le ha dejado que represente legalmente a su hijo, con lo cual no puede acceder a esa información para poder incluso ella también estar al tanto de todo. Imaginaros que ella no es que vaya a ser su abogada ni vaya a defenderlo, pero también quiere estar empapada, ya que no se lleva bien con Rodolfo Sancho, por lo que están comentando, y no quiere pedirle favores, ni pedirle la documentación a él, ni tener comunicación con él, si no es necesario, pues evidentemente quería ella tener de primera mano esa información sin tener que llamar a su expareja, pues porque por lo visto, por lo que cuentan, no va bien la cosa, o no está bien entre ellos. Y ni siquiera esta circunstancia, esta situación que ha sucedido con su hijo, les ha unido. Ni siquiera eso, que digamos que qué mejor que Rodolfo te va a entender a ti, Silvia, y qué mejor que a ti, Rodolfo, te va a entender Silvia Bronchalo, en este caso, porque estáis pasando por el mismo duelo, duelo ya me entendéis, entre comillas, de pasar que, oye, que tu hijo ha hecho algo gravísimo, presuntamente, y bueno, la presión mediática que estáis sufriendo, y qué mejor que vosotros para entenderos, ¿no? Pero bueno, ya sabéis, las parejas en muchas ocasiones, ya cuando terminan, bueno, no los unen ni siquiera, una desgracia de este calibre, ¿no? Bueno, como siempre intento terminar los vídeos, por supuesto, mandando un abrazo a la familia Rieta, que al final es realmente quien está sufriendo el mayor duelo, quiero dejarlo claro, y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, un saludo.